220 elementos del ejército trabajan para sofocar el incendio forestal registrado en el volcán Atitlán, Zololá. El 65% del siniestro se encuentra controlado y el 35% se encuentra en fase de liquidación. Hasta este momento se identifican cuatro focos en los que socorristas y comunitarios trabajan. El Ministerio de la Defensa sigue en apoyo con un helicóptero que ayuda en el enfriamiento del área y cuenta con un Bambi Buket para lanzar líquidos sobre los puntos afectados. Asimismo se continúa apoyando con un helicóptero militar, un BEL-212, que se encuentra equipado con Bambi Buket. Hasta el momento llevan registrados 30 vuelos. El día de ayer este helicóptero voló hacia Atitlán y se quedó ahí permanentemente hasta lograr que se sofoquen las llamas en el volcán. Esta temporada de incendios, el Ministerio de la Defensa registra apoyo en 21 siniestros en bosques. Por su parte, integrantes del Cuerpo de Bomberos Municipales Departamentales formaron un nuevo campamento para continuar su labor. Ya la segunda fuerza de tarea, esta segunda fuerza de tarea cuenta con 25 elementos. Tienen también, harán un campamento en el Coloso y trabajar así de día y descansar en un lugar seguro en este campamento que será en el volcán de Atitlán. Hasta este momento son un total de 490 personas quienes trabajan para sofocar las llamas en el Coloso, entre socorristas, elementos del ejército, comunitarios, entre otros. Autoridades de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres recomiendan a los turistas no acercarse al área para evitar ser perjudicados por el incendio.